¡Muy buenas! ¡Ya comenzamos! ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien en el día de hoy y... ¡Oh my gosh! O sea, ustedes no saben, les estuve contando por Instagram Mi vida ha cambiado mucho Y me estoy tratando de adaptar a esta nueva rutina, comencé un trabajo Entonces estoy tratando de compaginar el trabajo que es prácticamente todos los días Con los videos, con Antonella, con el ser esposa de Tito El ser absolutamente pues todo La verdad es que tengo muchísima ayuda de mi mamá Pero... ¡Oh my gosh! Son bastantes, bastantes cosas las que ahora mismo tengo arriba Y estoy tratando de buscar ese balance en el que pueda hacer todo Entonces discúlpenme, yo sé que han pasado bastantes, bastantes días Sin que les traiga videos Pero es que estoy tratando lo más que puedo de adaptarme a esta nueva rutina Para poder otra vez planificar videos Y otra vez comenzarles a traer videos más seguros Este es un video que me han pedido bastante Es un video acerca de sombreros Siempre me dicen Giselle, qué bonito es tu sombrero Enseña tus sombreros No es un video de sombreros Y nunca les había traído un video específicamente de sombreros Ahora, recuerden que yo no soy experta en moda Recuerden que yo no tengo estudios de moda Yo... El conocimiento que tengo de moda Es como se le dice en inglés Self-taught Así de que yo misma buscando Yo misma viendo a través de los años A través también de traerles contenido a ustedes Entonces tengan eso en cuenta No se casen solamente con lo que yo les digo Recuerden que esta es mi opinión personal Y lo que... Todo lo que yo les muestro en los videos Y lo que yo les recomiendo Es desde mi perspectiva No significa que sea la misma de ustedes Ni que ustedes tengan que estar 100% de acuerdo conmigo Entonces, hoy les voy a estar mostrando Los sombreros que yo tengo Ustedes me han visto usarlos una y otra vez Yo les digo Y es lo mismo que les dije de la idea pasada del cinturón Es lo mismo Mis complementos Yo trato de que todos sean en colores neutros Que vayan con cualquier tipo de outfit Que sean complementos timeless O sea, que yo pueda utilizar A través de los años A través de las temporadas Porque a mí me gusta O sea, a mí no me gusta tener 100 cinturones 100 sombreros O sea, yo tengo poquitos Pero los que tengo pues me van Con la mayor cantidad de outfits Que yo tengo Porque se los he traído acá Se los he mostrado Siempre les he dicho que cualquier outfit Lo pueden transformar Dependiendo de los complementos Y los accesorios que usen Esa para mí es la clave Dependiendo de lo que ustedes complementen A un outfit Van a hacerlo más o menos llamativo Van a hacerlo más o menos elevado Y es el caso de los sombreros O sea, no con todo se puede llevar sombreros La verdad es que yo siento Que no tiene nada que ver Tu constitución Si tú eres Más delgada Más Más curvy Más alta Más flaca Es simplemente cuestión De personalidad Hay personas que no les gustan Los sombreros Hay otras que les encantan A mí personalmente Me gustan mucho Porque siento que le dan Un toque muy elevado A tus outfits Y cualquier outfit sencillo Lo puedes hacer ver Súper lindo Si le pones un sombrero En este caso Cualquier complemento Pero hoy estamos hablando De sombreros Y vamos a comenzar Por el primero Que es el que traigo puesto Este sombrero es de Onlooks Este sombrero es de mi marca Se los estuve trayendo En Onlooks Y es hermoso Es un sombrero fedora Y hay un detalle Que tienen Que tienen este sombrero Particularmente Y es lo que yo le digo A todo el mundo Que no tiene costura Es seamless O sea Que por la parte esta De aquí Ustedes ven que es Totalmente plano Totalmente seamless Totalmente sin costura Y eso eleva Totalmente tu look No me pregunten Por qué Siento que Tengo aquí un sombrero Que tiene esas costuras Voy a ver si les encuentro Ejemplos que yo les pueda Poner acá Porque yo tenía Un sombrero de esos Pero los regalé Porque Yo siento Que ese tipo De costuras Al menos No sé Siento que le quita Un poco la delicadeza A los outfits Siento que son Bastante toscas Siento que Este look Así totalmente Sleek Como que Estira más todo Hace que todo Se vea más Como on point Yo a veces No me sé explicar Muy bien Pero yo espero Que ustedes Me comprendan Entonces Este tipo De sombreros No es muy común Verlos en el mercado De hecho Yo tuve que Hacer Mucha research Para poder Encontrar El proveedor Que me Que me Que me pudiera Facilitar estos sombreros Para traérselos En on looks Porque no son Fáciles de encontrar Pero la verdad Es que es Si tú vas a tener Este tipo De sombrero Que son pues 100% Wool Son sombreros Fedora También se le dice Tú los puedes Personalizar Tú les puedes Poner plumitas Tú le puedes Poner La verdad Es que las posibilidades Son infinitas Este tipo De sombreros Que vienen Totalmente Plain Este viene Como con una Tirita de cuero Acá Pero pues Se puede decir Que viene Totalmente Plain Tú los puedes Personalizar Poniéndole Cualquier detalle Que tú quieras En este caso Yo lo dejé Así Porque yo Como les digo Siempre trato De que mis sombreros Sean lo más Plain Lo más Sin muchos detalles Posibles Para que me vayan Con la mayoría De mis outfits Entonces Siento que este Color En particular Es un básico Si te gustan Los sombreros Porque lo puedes Combinar Se ve súper Se ve súper lindo Con cualquier Prenda De mezclilla Y algo Blanco Va a elevar Si traes Unos shorts De mezclilla Y una camisa Blanca Y quieres Elevar un poquito Más el outfit Te pones Este sombrero Este tipo De sombreros La verdad Es que para mí No tienen temporada No tiene que haber Frío No tiene que haber Nada Te lo puedes poner Lo mismo en calor Que en frío Primavera Verano Invierno Otoño Da igual Ahora Hay una cosa Importante Acerca de los sombreros Y lo estaba hablando El otro día Con mi amiga Jess Mi amiga Jess Es asesora de imagen Les he Recomendado Muchísimas veces Sus asesorías de imagen Porque la verdad Es que son divinas Y ella me estaba Yo le estaba diciendo Jess Ella me estaba diciendo Sí Giselle Pero a veces Como que depende Del corte de cara Que uno tenga Tienes que ponerte El sombrero Lo mismo así Recto Que virado Que así para atrás No hay una forma Específica De usar los sombreros Y yo le decía Pero Jess A mí no me importa Mi corte de cara O sea Yo si hoy amanezco Y me lo quiero poner Virado Me lo pongo virado Si me lo quiero poner Así para atrás Me lo pongo para atrás Y ella se reía muchísimo Y me decía Ay Giselle Es que tú eres dramática Hasta para eso Pero de verdad que Yo les digo Para mí En mi opinión Yo me los pongo De cualquier forma De cualquier forma Me gusta Depende como Depende como yo me vea El outfit Depende como yo me sienta Ese día Es de la forma En la que me voy A poner mi sombrero Entonces allí pueden Ahora sí Irse con una asesora De moda Si ustedes quieren Solamente usar El sombrero De forma que les vaya Perfectamente Con el corte De su cara Con sus facciones Con su estructura ósea La forma en la que Tienen la cara Pues sí Pueden consultar Una asesora De moda En mi caso Yo lo uso como sea Que tenga el día Y no importa Ahora Onlooks Está cerrado Temporalmente Yo sí tengo planes De reabrir Onlooks Solo que no En un futuro cercano Porque hay muchísimos Detalles Y muchísimos factores Que intervienen En el que yo pueda Abrir mi tienda Pero lo que sí Pueden estar seguras Es que Si Onlooks Vuelve a abrir Los sombreros No van a faltar Con otro sombrero Que yo lo conseguí Si tienes suerte Los puedes encontrar En cualquier rack En cualquier En muchas tiendas De sell Lo mismo En Nordstrom rack Que en Winners En el caso De Si Vives en Canadá Que fue donde yo compré Este que les voy a mostrar A continuación Winners TJ Maxx Burlington No sé si Burlington Pero bueno Nordstrom rack Sé que tiene sombreros Muy muy bonitos Y bueno Es este de aquí Este es en un tono gris Y este es de la marca Urban Outfitters Urban Outfitters Tiene sombreros Muy bonitos Los invito A que se metan En su página Y vean Yo este Yo creo que ya Yo no lo he encontrado Más en su página Como para compartírselos Pero tienen muchos similares Que pueden Que pueden ordenar Y son muy bonitos Este Es hermoso Es muy lindo Este sombrero Como pueden ver Aquí si les puedo explicar Ya mejor el detalle De este Que no tiene costura Es totalmente Sleek Totalmente Seamless Y yo siento Que eso Me encanta Este sombrero El Brim Que es como el ala Si es un poco más ancha Que este Gris clarito Que traigo Es más amplio Yo normalmente Soy talla 58 Este De aquí De Onlooks Es 58 60 Porque lo que me gusta Es que tiene Para Para regularse O sea Tú lo puedes apretar A lo que es El size De tu De tu De tu cabeza Y este Y este También Si ven Que tienen Estas tiritas Que tú te las puedes Recoger Y bueno Pues así Te aprieta más El sombrero Este me fascina Me gusta mucho Yo no lo uso Tanto Para que vean Porque es gris Pero como que Este gris Así tan específico Según yo No va con todo Entonces tienes que tener Un poco de cuidado A la hora de combinar Este tono de gris Que aunque es un básico No es Como digo yo Tan básico Otro sombrero Que yo uso muchísimo Y cuando lo uso Ustedes siempre me preguntan Giselle ¿De dónde es tu sombrero? Este de aquí Que es igualito Es el mismo Sí Es el mismo sombrero Que el anterior Que les mostré También de Urban Outfitters Esto fue un día Que fui a Winners Allá en Canadá Y lo vi Y dije Es mío Me lo llevo No me importa Es hermoso Es precioso Y como a la otra semana A las dos semanas Fui y estaba el gris Y dije También me lo llevo Es hermoso Es precioso Y ya lo tengo en gris Pero vean Que tono crema Más hermosísimo Lo otro que me gusta mucho Y que les recomiendo ¿Por qué? Yo siempre les he dicho a ustedes Que cualquier prenda Que ustedes traigan Que tenga estructura Que la tela sea un poco más gruesa Cualquier prenda Que tenga relieve Que tenga estructura Cualquier prenda Que ustedes traigan Que tenga estas características Siempre va a elevar tu outfit Le va a dar Ese toque muy elevado Y también aplica para los sombreros ¿Por qué? Tú no quieres tener un sombrero Que esté todo aguado Que se te vaya así De ahí para abajo Ni nada de eso Yo personalmente Te digo Stay away from it No No uses esos sombreros La verdad No me gustan Para nada No siento que favorecen Absolutamente Ningún outfit No lo creo así No lo creo así Pero bueno Como siempre Esta es mi opinión Personal Particular Mía de mí Y bueno Pues como ven Estos que son firmes Total Cambia totalmente El look Siento que le da Ese toque elevado Que andas buscando Y bueno Firme Con estructura Es grueso Como les digo Hay mil y un millón De tipos de sombreros Y el que les voy a mostrar A continuación Lo estuve comprando El otro día En Target Y me fascinó Tiene un precio Muy económico Si lo comparas Con los precios De los sombreros En el mercado También hay que ver El tipo de material El tipo De sombreros Hay sombreros Que son muchos Más simples Y no te van a costar Tan costosos Pero por ejemplo Ya ese tipo de sombreros Por ejemplo Este 100% Wolf Que se pueda Que se pueda regular Que tiene las características Y la calidad De un sombrero Que te puede durar años Ya si tienen un precio Más elevado Y es normal Es totalmente normal Pero en este caso Este sombrero De aquí Que como pueden ver Es negro Es de straw ¿Cómo se dice straw? En español Creo que paja Es como un sombrero De paja Esto es un sombrero Digo yo Que totalmente Es muy casual Puedes usarlo Para la playa Totalmente Porque es un sombrero De paja Pero es hermoso Y una de las cosas Que más me gustó Vean No se va así Para abajo Totalmente Así como que hace olas Es un sombrero Que cae un poquito Delante Y un poquito detrás Es muy bonito Tiene un detalle Aquí de una Soguita En negra Y pues también Tiene la estructura En lo que es Esta parte De aquí De la cabeza Y me gustó Mucho Ahora Si siento que es un sombrero Totalmente casual Es un sombrero De verano Por sus características Porque es un sombrero De paja Y no tiene Este 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 ¿Cómo les puedo decir? Este material Es totalmente Verano Es totalmente Si Primavera Pudiera ser Pero yo la verdad Lo usaría solamente En el verano Porque pues Es un sombrero De paja Y se ve De paja Y todo Ahora Que no me gusta Este sombrero Y aquí a lo mejor Si lo pueden ver Aunque no estoy muy segura Porque pues Es negro Vean Vean la costura Allí Ahora La facilidad de esto Es que como es un sombrero Negro No se nota mucho Cuando lo traes puesto Pero yo cuando lo vi Dije No me gusta No me gusta Nada Que tenga ese doblado Aquí Y que tenga Esa costura No me gusta Siento que esto Ya lo pone Un poquito más Tosco Lo que es La El extremo Del ala Y No me gusta Pero Es bueno que lo tengo Porque se los quiero compartir El sombrero me lo he puesto Me encanta como se ve Me gusta Como queda Pero si está Ese detalle De la costura Que no me agrada Pero pues el sombrero Se ve muy lindo puesto Y pues para verano Está hermosísimo Vean que lindo Yo voy a tratar De todos los links De los sombreros Que pues están disponibles Dejárselo allá abajo Y si no Pues voy a buscarle Sombreros similares Que ustedes puedan adquirir Similares a estos Se los voy a también A dejar el link En la cajita de info Seguimos con sombreros De verano Y este tiene que ser Mi sombrero de verano Favorito De todos los tiempos Es de los sombreros Que yo he tenido En toda mi vida Este es el que más 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 Me ha gustado El que más he disfrutado Y el que más contenta Estoy De habérselos traído Poner adornos En dorado En dorado En plateado Son Y pues es muy lindo Y pues es muy lindo Este sombrero Que es también Que es también otro Que yo siento Que es un staple De verano Que te lo vas a encontrar Así Asado Más grande Más chiquito Pero el mismo estilo Es este De aquí Este también es de Onlooks Es el Annie Hat Y me encanta Yo quería mucho Un sombrero De este tipo Con el ribbon Con la tira negra Y todo Porque siento Que es un staple De verano Este tipo de sombreros Es muy bonito Como pueden ver Este también Es totalmente fijo Tiene estructura No es como que Muy suavecito Y es bastante grande Lo que es el ala Este para que vean No tiene costura En esta parte de abajo Y cuando yo encontré Ese proveedor Dije Si Ese es el que yo quiero Porque No tiene nada De costura Es totalmente Seamless Y Va a elevar tu outfit De cualquier manera Y para terminar Y totalmente A propósito Les traigo Este sombrero Que es igual A este que traigo Puesto Es el mismo sombrero También de Onlooks Solo que Este es un color café Es un tono crema Estos sombreros Se llaman Soraya Hat Y pues Hermosísimo Precioso Este sombrero Muy Muy lindo Me encanta El tono Exquisito Perfecto Para cualquier outfit Perfecto Para elevar cualquier outfit Pero como ustedes Pueden ver Y ahora viene El momento Tip Ustedes pueden ver Está como un poco Desbalanceado Está A ver Quiero hacer esto A propósito Porque les quiero Dar un tip Muchas veces Me dicen Giselle ¿Cómo hago Para mantener Mis sombreros Así? ¿Cómo hago Para que mis sombreros Estén siempre Rectos? Y eso es muy fácil Señores Es muy 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 fácil Con el steamer De esa forma Tu sombrero Siempre va a tener Shape Siempre va a tener Forma Cualquier tipo De sombrero Puede ser hasta Un straw hat Puede ser hasta Un sombrero De paja Porque ya he hecho La prueba Y si funciona Pero en este caso Lo vamos a hacer Con este Que es 100% Wool Y bueno Pues les voy a estar Mostrando aquí En pantalla Cómo es que yo Le doy forma A mis sombreros Con el steamer El steamer Es una plancha De vapor Pero no es Plancha como tal El El coso El tareco Grandón Que estamos acostumbrados A ver Ustedes van a ver Aquí les voy a poner Una foto De lo que es Un steamer Y siempre se los he Recomendado Porque para mí Ha sido Una de las mejores Compras que he hecho Lo único que tienes Que hacer es darle Un poquito de steamer Sin pegar Lo que es El El handle Del steamer Sin pegarlo Al sombrero Porque lo que quieres Es que el sombrero Se ponga un poco Húmedo Y ya luego O sea No mojado Pero húmedo Esto no lo pueden Hacer con un trapo Bueno no sé Si funcionará Pero no se lo recomiendo Porque el vapor No te moja Como tal el sombrero El vapor Te lo humedece Y simplemente Vas a una superficie Totalmente plana Y lo achatas Le puedes poner libros Le puedes poner Algo encima Que no tenga puntas Ni que Ni que tenga nada Que pueda marcar El sombrero Yo normalmente Lo hago con mis manos A veces Se lo hago Normalmente Como para mantenimiento Se lo hago así Yo no espero A que se doblen Ni nada de eso Simplemente Les paso el steamer Los vuelvo a aplanar Y los cuelgo Y de esa forma También Es una forma De que tus sombreros Guarden la forma Valga la redundancia Colgándolos No O teniéndolos En una caja Pero una caja Entonces Ocupa más espacio Y de la forma Que yo los guardo Es colgados en la pared Y también me sirven De decoración ¿Cómo combino Mis sombreros? La verdad es que Yo les digo a ustedes Que depende de mi ánimo Depende de como yo me sienta Yo la verdad es que No me pondría Un sombrero De noche Nunca he tratado Y no me ha dado Por eso Pero puede ser Hoy La moda Es una cosa loca Hoy La moda En la moda Hoy todo está bien Todo es estilo Tu estilo Personal Por decirlo De alguna manera Y de la forma Que tú te quieras expresar Entonces Yo la verdad siento Que no hay un no O un sí Si hay cosas Que no disfruto Si hay cosas Que no me gustan Y si hay cosas Que no me pondría Pero eso no significa Que oh my gosh Eso está horrible Eso está mal Quizás para mí Está mal Pero para esa persona No Y está totalmente Permitido Entonces La forma en la que Tú combines tus sombreros Pues eso depende De muchísimas cosas Nunca lo vas a combinar Igual que yo O igual que cualquier Otra persona Que te diga Póntelo así O póntelo asado Porque quizás A ti no te gusta Y es totalmente Permitido ¿Con qué me gusta Ponerme sombreros? A mí A mí me gusta mucho Ponerme sombreros Con trajes O sea Con sets De blazer Pantalón Siento que un sombrero Le da ese toque Ya como la cereza En el pastel Siento que Me encanta muchísimo Combinar sombreros Con este tipo De outfits Me gusta mucho Combinar sombreros También con mezclilla O sea Con unos jeans Con alguna camisa Blanca Como les decía Ahorita Con vestidos Pero depende De los vestidos Si Depende del vestido Los vestidos largos Siento que se ven Muy bonitos Con sombreros También ahora Como es otoño También puedes Encontrar vestidos Con botas Sombreros Pero depende Del sombrero Entonces depende De muchas cosas La verdad Yo digo Que no hay Una clave Perfecta En la que yo te pueda Decir Los sombreros Solamente van con esto O con lo otro Mucho menos ahora Que la moda Es 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 un espectro Demasiado Demasiado Amplio En el que no hay Nada absoluto Entonces Lo único Que les puedo poner Y lo que les he hecho A través de este video Pues ponerle ejemplos De como yo los he usado Ustedes Si me siguen De hace tiempo Me han visto Usar sombreros Ahora sí Que un sinnúmero De veces Me los han visto De toda la forma Con todos los tipos De outfits Y ustedes Más o menos Ya tienen una idea De como yo los uso Y de que Me encantan Me encantan Muchísimo Yo siento Que de nuevo Cualquier prenda Así Que sea un blazer Vestido Un set De blazer Con pantalón Un set De sas 300 Que va perfecto Que el sombrero Es como que La cereza En el pastel Y yo siento Que esa es mi forma Favorita De combinarlos Hasta ahora No sé Qué más les puedo decir Acerca de los sombreros Ya les mostré Los que tengo Espero que les haya gustado Los colores Me dirán Giselle ¿Qué colores? Pues los colores Que les recomiendo Son estos La verdad A mí no me gustan Los sombreros blancos Tendría que ser Un off white Nunca 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 Un sombrero Blanco 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 Así De que Súper blanco No es un gusto Personal No significa Que tengan Nada de malo Ni nada De eso Es que En lo particular A mí no me gustan A mí me gustaría Que fuera un tono Un poquito más Bajito O sea Un tono así Como tono Hueso Que le dicen En Cuba Un colorcito Más ivory Más cremita Más Que no sea Blanco Blanco Y bueno Beige Negro Gris Pero yo siento Que los que más uso De los que yo tengo Son los beige Espero que les haya gustado Muchísimo Que se lo hayan pasado bien Que les haya gustado Esta charla De sombreros Que tuvimos El tip Para darle forma A sus sombreros Siento que eso Es súper Súper vital Es life changing Y a mí La verdad es que Me ha funcionado muchísimo Y se lo recomiendo Que lo sigan Díganme allá abajo En los comentarios Que les pareció Si les gustó Si les sirvió De ayuda Y si les gustan Los sombreros Que ustedes creen Si eres una persona Que no usa sombreros Quisiera saber El por qué No los usas Todo eso Déjenmelo Allá abajo En la cajita de info Que siempre me encanta Leer sus comentarios Y siempre trato De responderlos Todos Aunque me demore Cada día Me demoro más Pero bueno No importa Siempre los leo Eso sí Siempre los leo Y trato de responderlos En la medida De mis posibilidades Y nada Síganme En mis redes sociales Facebook E Instagram Instagram es donde Más activa estoy Por allá les traigo Muchísimas cositas Muchísimos chismes Síganme por allá Porque por allá Ahora mismo Estamos haciendo rifas Estamos haciendo cositas Aquí y allá Que no quisiera Que ustedes se pierdan Aquí en YouTube Que no las traigo A YouTube Porque son cosas Más inmediatas Más rápidas Y siempre se quedan En Instagram Entonces Síganme en Instagram Por favor Por favor Para que se enteren De todas las cositas Que están pasando Sobre todo ahora Que vienen fechas Especiales Como siempre Si te gustó Este video No se te olvide Suscribirte Es muy fácil Lo único que tienes que hacer Es ir allá abajito A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego vas a la campanita Para que YouTube te avise De cada video que suba Una vez que hagas todo esto Ya vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima Mua